Bueno, este es el segundo año en el que el Ayuntamiento del Bahía de Aranguren organiza el certamen de relatos contra la violencia hacia las mujeres. Este año se han presentado siete relatos y el relato ganador ha sido Recordó lo que valía y brilló, de Marían Gómez Alonso. El jurado ha querido destacar que con el lenguaje sencillo utilizado para narrar el relato se transmite una actitud positiva que implica ganas de cambiar y avanzar. Porque toda mujer brilla por sí misma y cada una de nosotras debe buscar el motivo que haga sentirnos importantes, especiales y únicas. Entrega el premio Marifé Fernández, que es concejala del Ayuntamiento del Valle de Aranguren. A ver si no le va a gustar ahora. Ahora es que Marían nos va a leer el relato ganador. A ver, recordó lo que valía y brilló. Y es que ella solo entendía de ser sombra al lado de un hombre que sabía muy bien lo que era ser dueño. Caminaban siempre juntos, ella siempre tímida, con cuidado de no brillar. Ese no era su cometido. Tenía la casa limpia, limpia su ropa. Era gran cocinera. Así, ella tranquila. Así, su hombre contento. Pasaron los años y con ellos las ganas, los sueños. Cada vez más callada. Cada vez brillaba menos. Ella creía no alejarse jamás. Él decía amarla. A pesar de los chillos. A pesar de los insultos. A pesar de hacerla ver que estaba llena de defectos. Él marcó su valor. Y ella olvidó lo que realmente valía. Un día decidieron crear vida de aquello que ellos sin dudar llamaban amor. Y sorprendentemente, tan rápido y tan fugaz como una estrella. Al ver el rostro de su hijo, al sentirlo tan vulnerable. Al sentirse ella tan importante. De repente, sin previo aviso, recordó lo que valía. Se llenó de fuerzas, de ilusiones. Recordó sus sueños y brilló. Brilló como el sol a mediodía en la estación de verano. Aquella mujer ya no era sombra. Era sol. Porque un día fue madre y así conoció al verdadero amor. Ya no podía conformarse con menos. Prefería caminar sola un camino de piedras que caminar acompañada de alguien que se las lanzaba constantemente y no le dejaba avanzar. El amor te engrandece. Que no se engañen. Que el amor no humilla. El amor te ilumina. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!